Guerreros, ha llegado el momento, acabamos de firmar las paces con el reino de Dorne, tras poner a su legítimo dueño Martell al líder de la lanza del sol. Están debilitados, pero ¿quién nos ha atacado mientras nuestros frentes estaban en el sur? Nos ha atacado Westerlands, esos malditos de desembarco del rey liderados por Joffrey. Es la hora, es el momento. Joffrey Baratheon tiene que caer. Ese maldito usurpador no merece sentarse en el trono de hierro. Vamos a reponer nuestras fuerzas, he disuelto mi ejército por aquí por el sur, que mantengan las fronteras estables. Pero es el momento de reagruparse y cabalgar al norte. Cabalgaremos al norte hacia desembarco del rey. Ya estamos conquistando otros castillos como Hornvale, Farward Rest, toda esta parte, Lannisport incluso llegó a estar conquistado y mantenemos Roca Casterly. Sus legítimos dueños Jaime Lannister y Tyrion Lannister están con sus clanes aquí. Y ahora es el momento de centrarnos en la capital. Desembarco del rey. En cuanto a la guerra, solo les queda Desembarco del rey y otros tres castillos. Nos han intentado asaltar y han tenido éxito en algunos de sus asaltos. Pero no. Ahora es el momento. Ahora es nuestro momento. Usaremos todas nuestras fuerzas para atacarles y sitiar Desembarco del rey. Muy bien, estamos en Lanza del Sol. Vamos a reclutar tropas, todas las que podamos. Estabilizarse aquí. Y vamos a jugar un torneo para aumentar la moral de nuestro ejército. Y el premio del torneo, una cota de malla pesada. ¡Vamos a ello! Mirad mi casco del verdadero líder dragón. ¡Dios! Dragonstone Elite Warrior. Archer, fuera. ¡Otro! ¿Queréis sangre? He dicho si queréis sangre, público. ¡Queréis sangre! Este torneo es por vosotros. ¡Vamos! ¡Ahí está! Otro caído más. Vamos a por Cregan. ¿Dónde está Cregan? ¡Con el hacha! ¡Ojo! ¡Cuidado! Dos contra dos, ¿eh? Vale. Uno menos. A ver qué hace mi compañero. Atacaremos a su caballo primero. Quiero derribarle. Quiero que sufra. ¡Vamos! 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 ¡Adiós, Cregan! ¡Clasificados! Esta vez a pie. ¡Vamos todos! ¡Juntos! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Vale! ¡Buen palizón! ¡Buen palizón! Valerion se ha portado bien con el arco, sí. Ahora contra Valerion y Dragonstone Ward. Vamos a caballo. Con espada solo, ¿eh? Este viene con arma arrojadiza. Y lanza, que es peligrosa, ¿eh? Cuidado, que me hacen aquí el dos contra uno y me joden. Yo no tengo más que la espada, ¿eh? Vale, vale. Ha caído Valerion. Ya estamos. Ya estamos. Bien hecho, compa. Uno contra uno. ¡Final! Tenemos armas arrojadizas. ¡Uh! ¡Qué malo es! Bastante malo. Vale. Al pecho. ¡Uh! Me paró. Se tiene que mover lento, ¿eh? Bueno, yo tengo dos en el escudo. Él tiene tres. ¡Uh! Le pillé esto a la boca. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ok. Es el momento. Innumerables batallas nos han llevado a esto, chicos. Vamos a caminar hacia el desembarco del rey. Mejorar tropas. Todas las posibles. Todas las posibles. Tenemos tropas. De todos los... De todas los... Las culturas. Todos los reinos unidos. Incluso prisioneros se unen a nosotros. Para ir hacia el norte. Vamos a cabalgar hacia el norte. Voy a dejar escondites y mierdas. Todo fuera para ir hacia el norte. Hacia desembarco del rey. Si podemos, vamos reclutando a alguna tropita, ¿eh? Alguna tropita. Muchos bandidos por aquí. Tropas dornienses. Que se unen a la causa. Tropas del valle. Viejos aliados. También se unirán. ¿Dónde están mis ejércitos? Están aquí cerca de Tumbleton. Lionel Corvey. Podemos ir a Stormsend. No sé cómo era en español. Bastión de Tormentas, ¿no? Puede ser. Bastión de Tormentas. Grand Village. Aquí. Vamos a reclutar tropas. Stormlands. Stormlands fue una de las primeras ciudades que conquisté. Con el clan de Rogar. Ahí está. Que se rebelaron. Reclutamos más tropitas. Y vamos a irnos ya directamente a Bastión de Tormentas. Mejorando siempre que se vea posible mejorando siempre que se vea posible mejoramos tropitas. Todos los nuevos reclutas se van a mejorar muy rápido por el camino. House Martell. Tenemos 100 arqueros y ciento y pico de infantería. Así que bastante bien. Oh, y aquí hay batalla en Blackhaven, ¿eh? Ejército de Corvey. ¿Cuántos ejércitos tenemos ahora mismo? Ejércitos. Corvey y Tarver. Igual intentamos ayudar ahí a Corvey. Por cierto, me estoy quedando sin comida. Comprar productos. Comidita. Reclutamos tropas. Para adelante. Ya, pues vamos a ver si llegamos a tiempo para ayudar en este asalto, ¿eh? Vamos, prestos. Cabalgast. Igual podemos aprovechar para comprar grano por aquí, ¿eh? Primero. Compramos... Todo. Tenemos comida. Ya tenemos comida para aburrir. Y reclutar tropitas para adentro. A ver qué podemos mejorar. Unos arqueritos. Venga. Vamos, vamos, directos. A ver si llegamos a tiempo. Vamos. 566. No han iniciado el asalto todavía. Uno está bajando el número. Así que eso es bueno. Unirse a sedio. Ahora ya sí. 952 contra 200. Me voy a cambiar las armas. Me voy a poner... La espada cero, valirio. Y lideramos asalto. Cuidado, ¿eh? Que tendrán catapultas y de todo, ¿eh? Hay que tener cuidado. Vamos. No veo catapultas, ¿eh? Me estoy fijando. Hay que... Sí, sí, sí. Sí. Hay catapultas. Tente cuidado. Vale, vale, vale. Nos van a reventar el ariete, ¿eh? Esto significa... ...que esta infantería... ...a cargar. Y esta infantería también. Uy, sí está muerto. Uy, me ha esquivado el cerdo de él. A ver si encuentro ángulo para reventar su catapulta, ¿eh? Ese es el que disparaba, yo creo. No, no es. Por ahí veo la lanza... ...del pibe. Ese haría... A ver. Vale. Si no es el que lanza... ...el que se colocó ahí... ...es el que dirige la catapulta. Entonces, bueno. Bueno, nuestro ariete aguanta, ¿eh? No las daba yo todas por el ariete. Chicos. Chicos. Vamos a subir aquí la escalera. ¿Qué opináis? Subimos la escalera. ¿Os parece bien? Vamos. Para arriba. Vamos con ellos. ¿Dónde es cojones? Para arriba. No, no tienen casi defensas, ¿eh? Estamos abrumando con el ataque. Ojo ahí el que está en el tejado. ¿Podemos? ¡Oh! ¡Qué terrible! Me meto. ¡Oh! ¡Qué fail de salto! ¡Qué fail de salto! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vale! ¡Joder! ¡Cómo reparto, niño! ¡Ayudita, po, pobre! ¡Pobre! No hay ayudita. No hay ayudita. No hay ayudita. ¡Oh! Ya me estaba quedando sin terreno. ¿Qué ha pasado? He dejado de recibir refuerzos. Quería ir a por este del techo. Pero sí que me he calentado saltando esto, ¿no? Me he calentado bastante. ¡Joder! Vale, le doy cámara rápida. Y les tenemos. ¡Les tenemos! Enviamos tropas para los que están dentro de la fortaleza. Me da igual la banda. Para adelante. Vale, vale, vale. Prisioneros. No me interesa a mí tener muchos más prisioneros, ¿no? A ver, por categoría. Estos sí. Estos sí. Mejoramos. Y bueno, los prisioneros que se me unan, pues bien, están unidos, ¿no? Hombre, esto está guapo, ¿eh? Lo que pasa es que así parezco un Lannister, tío. Así parezco un Lannister. Así o así. Yo creo que hay mejor, ¿eh? Hay mejor. Es que si no parezco totalmente un Lannister. Vale, lo tenemos. Saqueamos. Sí, yo creo que saqueamos. Vale. Pues vamos a gestionar un poco el castillo. Ya sabéis que a mí me gusta dejarlo por defecto en festivales y juegos para intentar subir la lealtad. Está cero la lealtad. Así que está un poco en la mierda. Deberíamos darle esto. ¿De qué cultura son? Stormlands. Deberíamos dárselo a... A rogar, ¿eh? Seguramente. A ver quién nos sale las opciones, pero deberíamos dárselo a rogar. Por aquí nos están asaltando. Warfrey, Rest y Hornbale. Estamos un poco dispersos todavía para atacar a Desembarco del Rey. Pero vamos a ir viajando al norte. Vamos a ir viajando al norte. Marchando. Vamos a darle cañita. Yo creo que lo mejor es intentar defender los terrenos primero, ¿eh? A ver quién le damos Backhaven. Venga. Blackhaven. El puto Rathbuckler este que siempre está macho. Siempre quiere todo. Pues venga. Hombre, es de Stormsend. El Cogniton también. Cultura Stormlands. Claro, es lo suyo, ¿eh? Habría que dárselo a los Cogniton porque a Redford, ¿de dónde es? Del Valle nadar. Entonces es o a Buckler, esta vez sí, o a Cogniton. Lo que pasa es que se lo voy a dar a Buckler. Pero... Pero es que no me gusta porque tiene demasiados terrenos el Buckler este, mirad. Clanes... Feudos, ¿vale? Buckler tiene cuatro allá, tío. Cuatro feudos, no jodas. Pero bueno, venga. De hecho es que les tiene como muy separados. Está atacando a Samuel Tarly. Bueno, no pasa nada. Vale, por aquí hay algún asalto. The Reach. No pasa nada. The Reach me da miedo, ¿eh? Es un... Es uno de los... El Valle. Es uno de los ejércitos más potentes que hay. Venga, vamos a ir nosotros aquí a la defensa, ¿eh? De hecho esto nos lo acaban de conquistar. Vamos a esto en Sept. ¿Y el ejército de los Korvey, qué hace? Por ahí está, bueno. Reclutamos tropas, todos de... De Westerland. Cultura Westerland. Comercio... Igual necesitamos un poco más de comida, ¿eh? Carne, manteca, pescado... Bien de grano. Vale, vamos a dejarlo por ahí. Y el tema es... Que vamos sueltos, ¿eh? Vamos sin ejército ni nada. Con dos cojones. Vamos a ver qué hay aquí en Hornbale. Tarver está por aquí, ¿vale? Tenemos por aquí bastantes tropas. Tarver, hijo. ¿Qué haces? A Warfrey Rest para sitiar. Venga, vamos con él. Justus Briun creó un ejército también. Vamos a... Hablar con el líder del ejército. Soy tu para comandar. Permítame inscribir tu comandar en las páginas de la historia... Su Alteza, estoy a su disposición. Permíteme inscribir tu voluntad en las páginas de la historia... Con letras de sangre o con cualquier otra cosa que quieras. Vale, quiero unirme a tu ejército. Venga. Vámonos. Estamos yendo a Warfrey Rest para sitiar. Me parece bien. 800 hombres. Cultura Riverlands, ¿eh? ¡Uh, Jamie Lannister! ¿Le podemos ayudar? ¿Le podemos ayudar? No. ¿Vamos a pasar de Jamie Lannister, de verdad? ¿Hemos pasado de Jamie Lannister? 200. Joder, podríamos ir... Ah, no. Sí que estamos atacando. Sí que estamos atacando. Joder, pensé que estaba sitiando. Vale, vale, vale. Hemos llegado. Está un poco bugueado el dibujo, pero hemos llegado. Va a salvar a Jamie. ¡Vamos! ¡Vamos, niños! Nuestro plan es permanecer a la defensiva. Oh, vale. Daño cuerpo a cuerpo aumentado. Vamos a quedarnos con la infantería nosotros. ¿Dónde está nuestra infantería? En el 2. Supongo... Aquí estamos, vale. Vale, tenemos la altura. Bastante caballería. Avanzar un poquito, ¿eh? Ahora, como formamos parte del ejército, pero no somos el líder, lo que estamos haciendo es comandar solo una parte, ¿vale? Vale, ahí están todos los arqueros. Vamos a avanzar nosotros. Ahí, ahí, ahí. Vale, lo justo para que los arqueros estén por detrás. Jimmy, Venator mantenga en el terreno elevado, hombre, ya lo sé. Ya lo sé, pero le fundimos el número en realidad. Vamos a avanzar, joder. ¿Cuántos cojones? ¡Vamos, soldados! ¡Vamos, soldados! A la carga va. La carga de... Quitamos la... La formación. Y todo es atacar. Vale, vale, vale. Hay todo verde, todo verde arriba. Así que de puta madre. ¡Vamos, niño! Vale. Llegan por ahí sus refuerzos. Vamos a regrupar la infantería. ¡Vamos, soldados! ¡Vamos! Ahí está, ahí está. Me mola porque todos tienen lanzas. Como nos vengan los caballos, les vamos a reventar. Prefiero no cargar aquí, ¿eh? Que vayan en formación. En realidad. Ahí está, sí. Le estamos barriendo. Les estamos barriendo. ¡Vamos, avanzad, soldados! ¡Avanzad! Ahora sí. ¡A la carga! Quedan por ahí unos pocos refuerzos los últimos. Ya veis que son tropas de bajo nivel. Con orcas y todo. Me cago en ros. Vale, no tiene nada que hacer. Es que tengo una armadura de placas que alucinan. No me hacen nada. Voy a hacer aquí con un piquillo. ¡Venga, venga! ¡A pastar! Un martillo. La orca ahí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Con todo. ¡Batalla ganada! ¡Bulus! 40% del betín. Muy bien. Otra vez nos salvas el pescuezo, Venator. En serio, eres el mejor de los amigos. Muy bien. Vale, y estos se rinden. Prisioneros, prisioneros. Prisioneros. Buen casco, ¿eh? De la Guardia del Rey. ¿Quién es este? De... Ah, de Baratheon. Uno de los líderes de... De clan de Baratheon. No creo que nos hemos conocido, probablemente, mi amigo. Vale. Mejoramos tropitas. Arquero por aquí. Pum, 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 pum. Y estos me molan los de Roca Casterly. Ahí está. Vale, se nos quieren unir algún que otro prisionero. Estamos a tope de... De moral. Vamos a reclutar a todos los prisioneros. Y listo. ¿Y capturar prisioneros? Pues ya sabéis, a los tochos. A los tochos y punto. Venga. Vale, sitiamos. No controlo... No controlo para nada lo que se construye ni nada esta vez, ¿eh? Pero vamos, si de mí dependiese, atacábamos ya. No tiene ni catapulta ni nada. Atacamos 800 contra 11, hijo. Ah, sí, sí que puedo. Sí que puedo decidir cuándo... No qué construimos, pero sí cuándo atacamos. Venga, pues atacamos ya. 800 contra 11, tú. Vamos, vamos. Todos. A cargar. No hay que pensárselo mucho. Ojo. Ojo, está guapo como tiene la defensa de este castillo, ¿no? Hola. Uno. Asoma, asoma, asoma. Dos. Nada, ya está. Pues el castillo es de muy bajo nivel, pero está muy bien situado, ¿eh? Y tres, para mí. ¡Jijí, let's go! ¿Tú cómo has llegado tan pronto aquí? Vale. Eh, tropas que nos tenían capturadas. Para adentro. No puedo tener más tropas. Uh, ya hemos llegado al límite, ¿eh? Vale. Pues nos mantenemos así. Eh, a ver. Categoría. Broken Man fuera. Los piratas me gustan. Dorniense. Nada. Vamos a meter a este. Y listo. Vamos, lo tenemos. Vale. Esto es de Riverlands. Tener piedad. Vamos a intentar tener piedad, ¿eh? A ver, de Riverlands. Si tenemos a alguien... Sí, al Bokler otra vez. Puta madre. Joder, macho. Se lo prefiero dar al Quentin Martell. Es que este es de Dorne, obviamente. Este es de Stormlands. Se lo vamos a dar al Cogniton. Al Bokler no le quiero dar más. Lo que pasa es que gasto 170 de influencia, ¿eh? Pero bueno. Al Cogniton. Al Cogniton. Vale, regresamos al ejército. Ejército pensando. ¿Dónde va el ejército? Hombre. Ataque contra el enemigo. Envío tropas. Vale, vale, vale. A ver. Yo no me lo tengo que pensar mucho dónde quiero ir, ¿eh? Vamos a abandonar el ejército. Y vamos a reunir nuestras tropas de verdad. Para ir directamente a Desembarco del Rey. Ejércitos. ¡Uh! Tenemos cuatro ejércitos creados. Vamos a crear uno nuevo. Y los más numerosos. Bukler. Vamos a tener que venir. Cogniton. Tirion. Davos. Bien, bien. Kletus, que es de los míos. Luko Prestain. Los bailarines del agua estos. Los Borrell, también. Representantes de los Redford. Más de los Cogniton tienen que venir. El clan de Rogar. Incluso de los de Clegane, ¿eh? Grupo de Lewis. Vamos a tener un muy buen ejército. Y nos vamos camino a Desembarco del Rey, ¿eh? Directos. Vamos a aprovechar para reunirnos en Hull y en Dragonstone, en Rocadragón. Nos reunimos ahí y atacamos por mar. A Desembarco del Rey. Uh, toda la vuelta que hay que dar. No hay ni un puente por aquí. Todo lo que podamos ir mejorando, lo vamos mejorando. Tropitas. Vale, Duskendale, Hull, Dragonstone. Todas esas son ciudades mías. Dragonstone, Celtigar. Así que vamos ahí primero a Duskendale. Haciendo un tratado de paz con Westerlands. Pero, ¿qué se han pensado? Nos oponemos. Totalmente. ¿Qué dice aquí el Redford? ¿Todos quieren hacer un tratado de paz? No. No es el momento. Es el momento de acabar con ellos. Es el momento de acabar con Geoffrey Baratio. No, mira. Hemos reclutado por aquí Stonehaid también. ¿De dónde es esto? Es de Riverlands. Vale. Alguien nos ha declarado la guerra, ¿eh? Por algún lado. Vale. Eustace Brune. Jaime Lannister. Dorn y Bernator Lann hicieron las paces. Fenomenal. A ver. Propietario de Stonehaid. Al Cogniton. Se lo damos al Cogniton este. Martel es que me gustaría darle todo lo de Dorn. Cuando acabemos. Cuando conquistemos más tierras en Dor. Martel tendrás que esperar. Y me ha declarado la guerra a los Targaryen, ¿no? Listo aquí. ¡Oh! La casa Targaryen. Vale, vale, vale. No sé por qué este es el señor de la casa Targaryen. Pero por ahí está. Estaba... De hecho... A ver, ¿dónde están los Targaryen? Aegon Targaryen. Está vivo, ¿no? Pero ya no es el líder de la casa Targaryen. Ah, sí. Aegon Targaryen ahí. No sé por qué me salía el otro. Bueno, no pasa nada. Vamos a Duskendale. A seguir con... El plan que teníamos. Oh, Jaislin. Gestionar. ¿Dónde está? Ah, está de administrador. Bien. Bien, bien, bien. Ahí está. Prosperidad. Lealtad a 50. Está bastante bien. Vamos a dejar un poquito de pasta por aquí. Que hagan el granero. Mejoren... Los acueductos. Y el mercado para los impuestos también. Venga. Con esto nos vamos a Hull. Vamos a Hull. Por ahí está Samuel Tarly dando vueltas. Ya tenemos mil soldados. En Hull. Fortaleza. Fortaleza. Calabozo. Gestionar prisioneros. ¿Tiene más prisioneros de los que se pueden permitir? 243 de 180. Pues nada. Poco puedo hacer entonces. Nada. Quería dejar los prisioneros ahí. Pero vamos a tener que dejarlos... En Rocadragón. Gestionar pueblo. Está Maeser Klasen. Vamos a hablar un poco con él. Maeser. ¿Cómo van las cosas aquí en Hull? Todo está bien, mi señor. Los mercantes dicen que no ganan ni pierden. La mayoría de las veces. Algunos precios están por las nubes. Pero lo que más necesita la gente está disponible. Bueno. No está mal. No está mal del todo. Gestionar pueblo. Lealtad 89. Pues vamos por aquí a mejorar el foro. Barracones que estaban a punto de hacerse. Luego. El foro. Acueductos. Taller. Si lo tenemos, casi todo. Tenemos irrigación. Prosperidad y crecimiento de la aldea. Vamos a darle a vivienda ahora. Bueno, no. Claro, si se están construyendo las cosas, esto no se aplica. Vale. Venga, vamos a darles pasta. Ya lo completa en 10 días. Un poco más de pasta. Para los siguientes que hagan. Y directos a Dragonstone. Vamos a reunirnos en Dragonstone. ¡Uh! La compañía dorada. Vamos a ver si conseguimos hablar con los de la compañía dorada. ¡Harry! Me gustaría que sirviese Sanator en calidad de mercenario. ¡Únete! Y a mi ejército. ¡Ole, ole, ole! La compañía dorada con nosotros. Me gusta. ¡Venga, vamos a Dragonstone. ¡Directos! Que vamos a hacer aquí algún pequeño cambio en Dragonstone. Gestionar pueblo. Bron. No va a ser el que lo gestione. Va a ser Melisandre de nuevo. Vale. Fortaleza. Bron. ¿Dónde está? Bron. Que se venga aquí al grupo conmigo. Y en cuanto a gestión del pueblo. Lo tenemos todo al 3. ¡Buah! Tenemos Dragonstone. ¡Qué flipáis! Vale. Pues ahora vamos a hacer un poco de vivienda y tal. En cuanto... A cómo está Dragonstone. Vamos a hablar con Melisandre. No puedo hablar con Melisandre de momento. No pasa nada. Esperamos aquí un tiempo. Que vengan todos. Están viniendo todos los ejércitos. Ahí están llegando. Falta Kletus. Beric. Lewis. Por ahí llegan. Desertan tropas porque tenía del líder a... Tenía del líder del clan a Melisandre. Ahora me tengo que poner yo. Aquí de líder. Explorador Bron. Grupo... 418. De 404. Bueno. Desertarán hasta que tenga 404. No pasa nada. De hecho lo que puedo hacer es ir a la fortaleza. Gestionar guarnición. Vamos a dar aquí guarnición hasta tener 404 y listo. Ahí está. Y en cuanto al calabozo. Entrar al calabozo. No. No quiero entrar al calabozo. Quiero donar prisioneros. Vale. Están a tope. Así que nada. No podemos hacer mucho más. Pues que vengan los prisioneros conmigo. Y... Ya que estamos aquí. Vamos a hacer un último torneo previo a entrar. Están todos los líderes. Así que va a ser un gran torneo. 16 señores presentes. Van a dar yelmo de púas con máscara protectora a quien gane. Tiene buena pinta. Vamos a ver. No me gusta llevarlo pero está guapo. El yelmo este. Un todos contra todos de primeras. Venga. Al caballo. Vale, vale. A estos ya no se les mata de un toque. Bueno, si le das en la cabeza así. A Beric fuera. Vamos. Esto es otra cosa, eh. Todos estos llevan armadura buena. Vale. Lady Corvey. Fuera. Ralf Bukler. 58 de daño. Ya estaría tocado. Buah. 300 de daño a Kletus le echo. Messi le pilló en la cabeza. Corriendo con el caballo. Amira Forrester. 163. Muerta. Uf. Qué poquito. A ver, este por aquí. Bron. Lo siento. Buah. Así que ni me tocan, eh. Ni me tocan, niño. Quedamos uno de cada, eh. Ahora ya no. Davos. Lo siento. Adiós, Cregan. Let's go. Vale. Otro uno contra uno contra uno. Will. Pecho de barril. Fuera. Toma por culo. Pecho de barril. A Luco Preste le vamos a dejar. Que me gusta. Vamos a por los Borrell. Ahí estamos. Eh. ¿Me queréis venir a... A pie? Prestain. Batalla a pie, venga. Ven a mí. Uf. El caballito. Vale. Hay que mantener la distancia, eh. Vale. Ahí le pillé bien. Let's go. Vale. Ahora, equipo con Prestain. Uf. Vale. Un humo que le he metido en toda la cabeza. Vale. Vale. Uf. Hay que ganarle arco, eh. Joder. El Premo. Vale. El brazo le di. Vamos, niño. Final contra Prestain. Uno contra uno. Por arriba. Perro. Perro. Tiene vida, eh. El cabrón. Pero no esquiva ni una. Vale. Te hago la engañufa. Por aquí, ¿no? Por aquí. Por aquí. Por arriba. Bien, 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 bien. Le metí bien. Yelmo. Yelmo. Vamos a darle el yelmo. A ver a quién le damos el yelmo. A Cregan. A Bron. Bron no. No tiene silla. Ah, es verdad que le habíamos dado un... Le habíamos dado un camello. A ver si conseguíamos. Pero no tengo sillas de camello. A ver, esta sí. De Bedwino, ¿no? Para caballo, para caballo, para caballo. Son todas para caballo. Vamos a darle un caballo decente, hijo. Venga. Y... A Cregan le damos... Le damos el yelmo. Ala. Así te tapas tu cara de feo. Pues estamos. Hemos reunido a todo nuestro ejército. Y estamos dispuestos a saltar... Desembarco del Rey. ¡Vamos, valientes! ¡Vamos! Tengo la relación con todos a tope. Propietario de Warframe Rest. ¿Y esto qué es? Hemos conquistado otra cosa. War... 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 ¿Cómo era? Ah, Wifer Rest con... Y. Wifer Rest... ¿Dónde está Riverlands? Vale. Pues a ver a quién se lo damos. El Buckler siempre está aquí, ¿no? Pues venga, hijo. Pesado. Que eres un pesado. Y hay demasiados terrenos. No me gusta, pero bueno. Cuesión, por favor. Cuesión del ejército. Ahí estamos. Y se acerca. Dos mil valientes. Frente a las puertas de Desembarco del Rey. Y esta vez van con nosotros la compañía dorada. Me encanta. La compañía dorada que fue los mercenarios que contrató Cersei. Denys se mete ahí. Cosbey. Ja. Meteros, meteros lo que queráis. Mira, está Joffrey dentro. Ja. Ojo, eh. Dos mil contra dos mil. Pero sabéis lo que pasa aquí, ¿no? Tres días de comida les queda. Pundíbulos. Vamos a reventar las murallas. Vamos a reventar las murallas. Tenemos todos los castillos de al lado de todos los pueblos y se han quedado sin comida. Dos días de comida del asentamiento les queda. Vamos a ver si podemos reventar. ¿Podemos reventar alguna catapulta? Bien. Bien. Pentos nos declara la guerra. Mientras tanto, los cabrones. No pasa nada. Les quiero reventar la muralla, eh. Sigue quedando comida para dos días. Cohesión del ejército. Importante. Subimos cohesión. A ver si logramos reventar la muralla. ¿Quién nos declara la guerra también? Están aprovechando todos. Volantis. Estamos en guerra en todo el otro país, ¿no? En toda la parte derecha. Westerlands, digamos que toda la parte de Poniente la tenemos prácticamente conquistada. Y están en toda la parte donde los Targaryen, Pentos, Volantis, todos rebelándose contra nosotros. No me preocupa. Lo importante son... Lo importante es... Todos los reinos estos del... De Poniente. En cuanto me sienten en el trono de reyerro, verán quién es el nuevo líder. Se ve que apoyaban a Joffrey. Por eso se me están rebelando. Vale. ¿Podemos atacar más? Pausa. ¿Por qué se ha puesto un pausa? Llegó un mensajero con oferta de rescate de la libertad. Le libero. No te pasa nada. Venga. Tira para adelante. Vale. Un bíbulos. Ya, se han quedado sin comida, ¿eh? Se han quedado sin comida. Esto tiene que empezar a bajar. ¿Y se ha ido la compañía dorada o qué? Se ha ido la compañía dorada, malditos bastardos. Vale. Vale. El muro está a punto de caer, ¿eh? Vea, que no tenéis comida. Esto tiene que bajar. Más rápido. Vale. Los muros reventados. Cohesión al ejército. Vamos. Vale. Todos los muros reventados. 1900 contra 2000. Siguen sin comida. ¿Qué hacemos? ¿Atacamos ya por el show? ¿O esperamos a que se queden... A que flaquen sus fuerzas? Podemos intentar atacar ya por las jajas, ¿eh? Un poco de show. Tarver crea un ejército y toman también, ¿vale? A ver cómo lo hacemos. Que bajen un poquito más. Cuando se queden en 1900 como nosotros, puedo intentar atacar. Uh, ¿qué ha pasado? Uh. Aegon Targaryen ya no está. Han acabado con ellos. Vieja Valyria ya no está. Qué duro, ¿eh? A ver. Aegon Targaryen. O sea, se ha... deshecho el... el clan. Durito, durito. Eso por declararnos la guerra. Undíbulos. Voy a crear un... un ognaro de fuego de estos. Propietario de Stonehade. ¿Cómo no? El señor Bukler... se presenta candidato. ala, al Bukler todo. Luego lo perderá todo. Todo es como siempre. Me extraña que estén sin comida y no... y no baja, ¿eh? No bajan sus tropas. Más cohesión del ejército. Vamos. Vamos a liderar un asalto. Me la pela. Con la lanza. Vamos a hacer que bajen... sus tropas de verdad. Mejoramos tropas por aquí. Estos prisioneros... que no se preocupen... que les voy a reclutar dentro de poco. ¿Puedo reclutar alguno ahora? Sí, alguno puedo. Alguno puedo. Ahí. Nueve de moral pierdo. No pasa nada. Tengo ocho de comida, ¿eh? Eso me preocupa también. Vamos a liderar el asalto, va. Uf, de noche. Qué poco me gusta. Vamos, aún así. Os retiro las tropas... para atacar de día. Venga, vamos de noche. Da igual. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Por aquí. Vamos a hacernos duros en este frente. Vale, ahí están todos, ¿eh? Pero todos por aquí, ¿eh? ¡Cargar! ¡Vamos! Tiran piedras el cerdo ese. ¿Qué esperaba? ¡Arqueros, por aquí! ¡Vamos! ¡Con dos cojones! ¡Para adelante! Aprovechamos. Abrimos puertas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Perdos! ¡Al caballo! ¡Vamos, niño! ¡Vamos, niño! ¡Vámonos de aquí! ¿Puede venir alguien? Han cerrado las puertas. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Atacamos! ¡Estoy en la mierda! Pero nuestros soldados pueden entrar, ¿eh? ¡Ah! He intentado hacer todas las bajas posibles. Finalizamos batalla, venga. No pasa nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada aquí. Continuamos con las preparaciones de asedio. Y aquí no ha pasado nada. ¿Quieren hacer un tratado por... De paz? No, todavía no. ¡Todavía no! El grupo de Joffrey también son... Son duros de pelar, ¿eh? No me ha gustado este salto. Vamos a reclutar tropitas. Estamos sin comida. Esto debería bajar lo suyo mucho antes, tío. Están sin comida. Vale, mientras tanto... Estamos conquistando... ¡Buah! Quieren hacer paz. Yo no quiero hacer paz. No tengo influencia suficiente. No tengo influencia suficiente, gente. Tenemos que hacer la paz con... Con Westerlands. No me queda otra. Todos mis líderes... Han puesto su influencia en que... En que hagamos la paz. Va a haber que hacer paz con Westerlands. Nos reagruparemos... Y atacaremos en otro momento al Trono de Hierro. La culpa la tiene la casa Targaryen, Pentos y Volantis... Que nos han atacado por otro lado. Warfryer Rest. ¿Quiénes son estos? De Riverlands, ¿no? Ahora... Pues todo para el Gukler, hijo. Mal, mal, mal. No me ha gustado esto. Se ha acabado el asalto. No tenemos comida. Así que... Vamos a disolver el ejército. Vamos a ir a por comida. En medida de lo posible... Lo antes posible... Necesito comida. Comida. Manteca, aunque sea. Manteca no es comestible. Sí, bueno. Es comestible, pero una puta mierda. Vamos a ir por aquí. El grupo está muerto de hambre. Perdimos moral. Saqueron esta aldea. Joder. Mi señor, hay algo de lo que quiero hablar contigo. Cregan. Adelante. Tus hombres dicen que no hay mucho para comer. Marchan y pelean. Y se merecen comer. Tomaré esto en consideración, colega. No te preocupes. No te preocupes. Estamos en ello. Grano. Y queso. Sí, pero es que comen como pudos animales. Morales. ¿Dónde puedo ir? A por comida rápido. Cogwater. Sigo perdiendo moral, ¿eh? Monfrod Velaryon me declara la guerra. Oh, muy bien. A ver. Eh, perdón. Velaryon. Oh. Pero este no pertenece a ningún. No pertenece a nadie. Vale. Estos son los que eran los propietarios de Hull en su día. Normal que me declare la guerra. No pasa nada. Comprar productos. Tenemos grano. Grano por aquí. Vamos a ver si llegamos a Harroway, ¿eh? Buah. Perdida de moral a tope. Más productos. Esto sí, todo. Lo quiero todo. Vale, vale. Ya tengo comida de nuevo. Hay que recuperar la moral del ejército. Bueno. Pues vamos a dejar por aquí... Por aquí el vídeo. Ha sido una buena batalla contra Desembarco del Rey. Una buena ofensiva contra Westerlands. Les hemos conquistado prácticamente todo lo que tienen por aquí. Solo les queda Desembarco del Rey. Pero nos han declarado la guerra. Todo este terreno de... De la parte del oeste. Del este, perdón. Estamos en guerra contra Meren, Yunkai, hasta por Volantis. Pentos. Estamos un poco jodidos en esa parte. Pero no me importa. Lo que tenemos que hacer es afianzarnos en... En Poniente. No vamos a ir al norte. No vamos a ir a... A Invernalia. Son buenos amigos los Stark. Así que nos vamos a sentar en Poniente. Vamos a ver si tenemos algún problema con Alto Jardín o no. Pero lo importante va a ser mantener nuestras fronteras aquí. Pues muy bien. Espero que os haya gustado el capítulo. Y nos vemos en la siguiente. Chao, 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 chao.